Nos fuimos pa' Nueva York con los esperados saludos navideños de los mocanos Gracias al senador José Rafael Vargas, siempre con su pueblo Al Supercompress, el supermercado de tu confianza Y Agencia de Viajes Libia, porque vacacionar es para todos Saludos de mocanos en Nueva York Seguimos contactando mocanos en la ciudad de Nueva York Saludos navideños para Tamo en Navidad ¿Cómo están muchachos? Muy bien, muy bien, aquí empezando la Navidad a nivel de Corona Amigo, ambiente y comida, que es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? ¿Y por aquí? Por muy bien, vamos a compartir en familia aquí, pues como siempre Los saluditos de moca, así como que siempre es Entonces, vamos a ver de qué parte de allá son ustedes Nosotros somos los dos, bueno, Vito también, los tres somos del barrio de Don Boco Del barrio de Don Boco, del mismo sitio, ahí frente al Banco Popular Nos criamos, los tres en el mismo edificio, en diferentes apartamentos Como si fuéramos hermanos ¿Y a quién quieres saludar por allá? Primero, un saludo, mil besos y un abrazo a mi hijo Engelson Te extraño y te amo muchísimo y te quiero pronto aquí conmigo A mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a mi hermano Dame nombre, dame nombre Esther Marí Luna, Franco Luna, Salomón Luna, Norma Vargas Engelson Miguel Luna, mi hijo, te amo y te adoro Mis amigos del barrio de Don Bosco, el loco, Joel Oviedo Un abrazo y un beso, mi hermano, te quiero muchísimo Iván, mi compadre Carlos Estó, los adoro Aquí va más payola que una canción de dembow Más payola que una canción de dembow Y solo estamos comenzando Ahora vamos Luis, que le vamos a dar salud a su familia Muchas gracias, feliz navidad, no beban mucho Y si va a echar gasolina, mejor bébanselo Porque la calle está peligrosa, no salga de su casa Pero qué consejito, los delitos Aquí quiere saludar por el Don Bosco A la familia mía, allá en Zaparraya Quiero saludar a la tía mía, a Josefina A la tía mía, Yolanda A todos los primos míos, ellos saben quiénes son Y ya tú sabes, quisiera haber estado con ellos allá Ahora en diciembre, pero para verano si Dios quiere Para allá vamos Claro que sí, entonces, ¿qué extrañan ustedes? En el tiempo que ustedes tienen aquí, que dicen Bueno, si yo tú vienes a República Dominicana Porque me gusta de allá tal cosa, extraño tal cosa De la República Dominicana Yo extraño a mi familia y a mis amigos Más que la comida, pero la comida es lo de menos Pero la familia, yo diera lo que no tengo Por poder decir, yo vuelvo a pasar una Navidad con ustedes Me hace muchísima falta Y lo que más extraño es estar con ellos ¿Y el frío, te gusta? No, para nada Nada, me gusta el calorcito dominicano Oye, mosca, eso es lo que me gusta a mí Dice uno por aquí que dijo Pero aquí hay que disfrazarse para salir a la calle No sé, para sí mismo es Imagínate, aquí parece bufanda, gorro de todo Yo tengo una teoría Yo cambio dos treas de nieve Por una sola palmera Wow, qué profundo Por una sola palmera Una noche en cabarete, sentado en la playa Viéndola sola Una cervecita corona Presidente Que son las que me gustan Las de allá Pero que aquí no saben iguales Estos muchachos disfrutan y gozan su vida También aquí en la ciudad de Nueva York Allá van los saludos Para esa gente que tanto quieren En la República Dominicana Y específicamente en nuestra ciudad de Moca Sigan con el contenido de Tamo en Navidad Y nosotros seguimos disfrutando De una cervecita y unos taquitos Feliz Navidad, mi gente Continuamos Gracias al senador José Rafael Vargas Siempre con su pueblo Al Supercompress El supermercado de tu confianza Y Agencia de Viajes Libia Porque vacacionar es para todos Saludos de Mocanos en Nueva York